Busca salir Trindade, Trindade entregando para Gargano, 35, transmite la radio deportiva del Uruguay Sport 890, el fútbol en Jardines del Hipódromo, donde están jugando Peñarol y Sudamérica 0 a 0, va saliendo con la pelota el volante central Gargano, Gargano va tirando para Giovanni González, viajó la pelota de pecho atrás para el arquero, quedó corta, penal, 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 penal para Peñarol, le dejaba la pelota, atrás Cayetano, arremetía para buscarla Giovanni González, salía Juan González y el árbitro sanciona penal para Peñarol, Martín. Sí, un horror el de Cayetano, una ingenuidad del arquero, ya se había movilizado de donde estaba el área chica como para intentar ir a buscar la pelota, no sé si le gritó, no lo escuchó, lo que creo que la resolución de Cayetano fue la peor de todas, la realidad es que muy atento Giovanni González para atacar la pelota y sacar, bueno, después esta infracción bien sancionada. Bueno, 35 minutos con 40, va a venir el penal que va a ejecutar Pablo Cepelini, penal que favorece a Peñarol, ahí está uno de los jugadores que ha crecido más en los últimos partidos en Peñarol, en el último mes en Peñarol. Cepelini prepara para ejecutar este penal contra Juan González, aprovecharon para acercarse hasta el banco, Trindade, Giovanni, Paco, raspa la pelota, Cepelini, Burgos, lo hace retroceder, cuida la frontera del área, el árbitro del partido, va a venir el remate que va a hacer Cepelini contra González. Hay penal para Peñarol, 36 minutos con 30, la oportunidad de sacar ventaja para el elenco, Mirasol contra el del Pampiano, ahí va a llegar Cepelini, va a dar la orden el árbitro, va a acomodar a González en la línea de gol. Ahí retrocede el arquero Usón, se pone debajo del arco, penal para Peñarol, que puede sacar ventaja antes del cierre del primer tiempo. Burgos lleva el silbato a la boca, señores, ahí va la carrera de Cepelini, llega a Cepelini, Cepelini tiró, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Cepelini ejecuta fuerte, potente, inatajable, pone la ventaja para Peñarol, 37 minutos, llegó de error defensivo, que costó un penal, y con ejecución perfecta, y un jugador que crece, 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 cada día crece más, ¡Cepelini! Estaba convencido, Pablo Cepelini, que finalmente Juan González iba a elegir un palo, por eso que fue de tiro al medio, no le puso altura, no le puso mucha potencia, decisivo el movimiento previo del arquero. Miró a la izquierda, como para cruzarle el remate, el arquero fue a la derecha, y ahí la termina ejecutando al medio, Peñarol encuentra de un error defensivo de Sudamérica en su lateral Cayetano, la posibilidad de este penal, y pasar a ganar en el partido por 1 a 0. Con el brazo de Cololó. Sport, 8-90. Quinto gol de Cepelini con la camiseta de Peñarol en el campeonato. Me da la impresión de penal, pero bueno, la verdad que hay que verla muchas veces, ¿no? Mi única duda es si pega en el rostro, si el contacto de Paco Rodríguez es en el rostro o en el brazo, para mí igual, contacto en una situación así, puede ser considerado penal. Viendo esta repetición en un teléfono, que estamos viendo, por eso decía, el privilegio que tiene Franco tiene un monitor, si existe el contacto, este tipo de contacto que yo creo que cae el jugador de Sudamérica por ese contacto, es una jugada de penal. Y Burgos ahí sigue, con las mismas dudas que todos tenemos. No, y aparte, ya la vio como 6-7 veces, ¿eh? Roberto. Seguramente tiene varios elementos ahí, a ver. Con la punta del pie, impacta en el rostro de Oliveira, para mí, reitero, es penal. Penal, penal, que favorece al conjunto de Sudamérica, hay una amonestación para el mono Pereira que protestó, o para Paco, que estaba uno al lado del otro. Para Paco por la falta, hay penal que va a ejecutar Sudamérica, el que va a buscar la pelota es Andrade, la hace picar el argentino Tomás Andrade, se coloca para ejecutar el penal. Daunson viene sobre el ejecutante, después se va debajo del arco, rodean los jugadores de Peñarol al árbitro. Sí, no, no, lo que es inadmisible es que después de haberla visto y haber decidido, Burgos, que es penal, le tenga que estar explicando a cada uno de los jugadores de Peñarol que se acercan para criticarle la decisión. El único amonestado fue Paco Rodríguez, sin embargo, Gargano está desde hace un minuto arriba de Burgos. Todo esto con un partido que ya está cortado desde hace un largo rato, o sea, una cosa es que se corte y se demore por el análisis de la jugada. Otra cosa es que se siga demorando porque el árbitro le quiere explicar a cada uno de los jugadores de Peñarol lo que cobró. Bueno, penal que va a ser Andrade para Sudamérica y penal para Sudamérica que busca la posibilidad de empatar. Tauson buscará quebrar esa racha adversa que tiene a la hora de contener penales. Va a pegarle a Andrade en el mismo arco donde Cepelini fue preciso de penal convirtiendo para Peñarol 28 con varios minutos de parate que tenemos en este periodo complementario. Va a llegar Andrade, carrera de Andrade, se acomoda en la puerta del área, vendrá la ejecución para el equipo del Pampeano. Va a pegarle Tomás Andrade, va a llegar el remate, 28 con 30. Burgos que va a dar la orden, ahí va a pegarle a Andrade. Penal para Sudamérica, llegará Andrade para pegarle a Andrade contra Dauson, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Abajo contra el caño izquierdo, bien dirigido por Tomás Andrade, logra empatar Sudamérica, 29 minutos del segundo tiempo, Sudamérica 1, Peñarol 1. Y estaba jugando mejor Sudamérica y había llegado y había complicado el fondo de Peñarol y cobran este penal y lo patean muy bien Andrade, muy bien dirigido contra la izquierda. El arquero de Peñarol va para ese costado pero no llega, bueno, un trámite que se le complica a Laurinegro. Se tiró bien Dauson, eligió el lugar hacia donde la pelota fue, pero acá la precisión de la dirección y la potencia, que tampoco fue tanta, pero fue la potencia justa para que la pelota choque contra la red. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport! ¡Ocho y noventa! Es el quinto gol de Tomás Andrade con Sudamérica en este campeonato.